Eh, a ver... ¿Quién me está cuestionando a mí? Hola. ¿Pero qué pasa? El número 7 aquí. ¿Cómo es el número 7? ¿Qué piensas? ¿Pero que eres maleuca? Oye, oye Rafa, tú... ¿Tú recuerdas con la Marcela? Es como de lado. Oye, eh... Rafa... Aquí en el estilo tiene Rafa. Hola. Hola. Hola, Rafa. Hola. Oye, Rafa, eh... ¿Podríamos enseñar, por ejemplo, el primer día del Festival de Viña? ¿Cómo vas a enseñar y vas a saludar a la Quinta Vergara? ¿Ah? A ver, ahí en el set, dale. Saluda. ¡Hola! Di algo, di algo. ¡Hola! Pero, hola, algo, hola Quinta Vergara, algo así. Hola, Quinta Vergara. ¿Ya? ¡Ja! 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 Estás hablando como Bodano, ¿viste? ¡Ja, amorcito! ¡Aplausos, mañita! ¡Aplausos, mañita! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡Con Marcela! ¡Con Marcela no! ¡Otro! 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 Con Marcela no, Marcela puede hacer lo que quiera, yo no soy un hombre machista Marcela puede hacer lo que quiera ¿Vale? ¿Puedo decirle la reina? ¿Era Rafa? ¡Pero! 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 ¡No, no, no! ¡Me lo botaste el suelo, hombre! ¡Ah, era yo! ¡Era yo! ¡Demasiado louco! ¡Era tú! ¡Era yo! ¡Eras por mí! ¡Olé! ¡Era Rafa! ¡Claro! ¡Qué buena! Yo pensé que era Felipe ¡Pues sí, tuve amor, sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Se está aprovechando! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Se está aprovechando! ¡Vengo llegando! ¡Gano millones! ¡Hola, tú! ¡Y tu contrato! ¡No sé cómo llegas a fin de mes! ¡Multa preocupación! ¡Hola, hola! ¡Oye, me quieres salvar tu marido! ¡Qué malo! ¡Ah, no sé! ¡Dile, dile, dile! ¡Hola, hola! ¡Esta es la loquita de acá de Chimedición! ¡No, si el loco eres tú! ¡Oye, me quiero! ¡El loco! ¡El loco eres tú! ¡No, no era yo! A ver, les cuento un poquitito lo que acabo de hacer ¡Ja, ja, ja! ¡Represente a Rafael Araneda! ¡Ah, con razón! ¡Este es otro de mis personajes que tengo para Viña del Mar! ¡Aaah! 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 ¡Y ahora soy el pelmazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! A ver, les cuento un poquitito El personaje le pusieron pelmazo Yo no estaba de acuerdo Pero la dirección... Con Pablo González le puso así ¡Aaah! ¡No quiero ver a este personaje que estoy haciendo copiado! Eduardo Fuentes ¿Qué más decimos el día de ahí con camisa negra? ¡No! ¿Quién vas a hablar para que te llegue a las personas que para Viña? ¡No, señor Rodríguez! ¡No me peles más! ¡Fernando a mi amigo Fernando Fuentes! ¡Eduardo! 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 ¡Fernando Fuentes! ¡No me lo peles más! ¡Es amigo mío! ¿Lo siento, Cristian? ¡Sí! ¡Eduardo! ¡Dice Eduardo! ¿Ustedes saben que tengo que visitar de ese? ¡Uh! ¡Lo bueno de mi personaje es que lo puede hacer cualquier persona! ¡Es más! Juan Pablo ¡A ver! ¡A ver! Juan Pablo, la revelación de... ¡Oye! ¿Tara? ¿Lo hacen el costillo? ¿Me ve igual? ¡Oye! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Ya! ¡Llegó el momento! ¡Sí! ¡Llegó el momento! ¡El momento! ¡El momento! ¡El momento! ¡Llegó la instancia! ¡Llegó el momento! ¡El momento! ¡El momento! ¡Ya! 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 Me salió mal, me salió mal, me hubo el momento. Estaba saliendo mejor que tu personaje. Me hubo el rey, te quedas harto, a ver, si no la voy yo. Cuéntame el rey. Vamos, que le salía mejor que a mí. La maestría, la maestría la que yo me la recuerdo. ¿Y el presupuesto? Hola, hola. Soy la fita. Oh, Dios. Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo te llamó? Felipe Abilla. Ah, con un cartón en la cara. Ah, perfecto. ¿No te has dado cuenta? No, el personal que tenemos... El personal que tenemos... ¿Qué come? ¿Qué come? A ver, si están fome, señorita. ¿Qué come? A ver, invítelo tú. ¿Qué come, señorita? ¿Ya lo rompiste? ¿Ya lo rompiste? Si están fome, invítelo a usted. ¿Tienes este pedazo? ¿Tenemos un scotch para pegarlo? Ya. Muy bien. A ver, nos vamos a ir con el tema de María Eugenia Larraín. El chance...